Parce, parce, parce. ¿Cómo has cambiado, parce? Yo entiendo que algunos cambian para bien y avanzan, pero otros retroceden, como tú o el cartel. A mí no me gusta estar metiendo floro, como a ustedes. Así que, Mewly, cuenta conmigo para darle una paliza por el simple hecho de hablar huevadas. Alisa is back.